El uso de vehículos eléctricos está experimentando un notorio crecimiento a nivel mundial impulsado por la creciente conciencia en torno al cambio climático. Este incremento en la adopción de vehículos eléctricos ha generado una creciente demanda de litio, un mineral esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, la tecnología dominante en la alimentación de estos vehículos. Dado que el litio es un recurso escaso y se encuentra predominantemente en tres regiones específicas del mundo, Sudamérica, Australia y China, su valor y demanda han alcanzado niveles significativos. En este escenario, el Perú destaca como uno de los países con mayores reservas de litio a nivel mundial, consolidándolo como una entidad sumamente valiosa y codiciada en el panorama global. La coyuntura actual se presenta como una significativa oportunidad para el Perú, ya que el crecimiento de la industria de litio tiene el potencial de generar empleo en masa y contribuir a la diversificación de la economía peruana. Es por eso que la inversión de la corporación surcoreana Asteax Corp en el sector de litio peruano emerge como un evento de gran relevancia. STX Corp es una empresa surcoreana con sede en Seúl, cuyas operaciones abarcan una amplia variedad de sectores, incluyendo energía, productos básicos y maquinaria. En el año 2023, la empresa anunció una significativa inversión en el desarrollo de la industria del litio en Perú. Mediante un acuerdo tripartito con socios locales en Perú y Brasil, la corporación asiática tiene previsto llevar a cabo la creación de minas de litio y la comercialización de concentrados de espodúmeno, un mineral de gran riqueza en litio. Aunque los nombres de los socios locales que participan en la operación no han sido divulgados, Asteax Corp ha confirmado que el acuerdo implica un compromiso financiero para desarrollar una mina peruana que albergaría alrededor de 20 millones de toneladas de reservas de litio, consolidándola como una de las mayores de América Latina. Asteax Corp no está sola en su compromiso con el desarrollo de la industria del litio en Perú. Otras empresas también se suman a esta iniciativa, entre ellas. Ajkem, compañía australiana que tiene previsto realizar inversiones en una mina de litio en el departamento de Puno. Unan Changyuan Manning Investment, empresa china que tiene planes de invertir en una mina de litio en el departamento de Moquegua. Lysiem Américas, empresa canadiense que tiene proyectada una inversión en una mina de litio en el departamento de Tacna. La inversión de estas empresas en Perú se presenta como una oportunidad crucial para el país. El desarrollo de la industria de litio no solo tiene el potencial de generar miles de empleos, sino que también contribuirá significativamente a la diversificación de la economía peruana. antes de aimer estradi paireda en una mina de litio solo. alguna mayoría de los hashtag controla que se trata de hecho con la autorización principal del controladora sea en procent de configuración por todo los человечos,. dar atail a utilizar todas supuestos.